Continuando con la explicación de los chicos de semáteres de séptimo grado con mi asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con descomposición en factores primos. Para poder explicar este tema, chicos, hay que tener presente de que cualquier número compuesto puede ser expresado como producto de números primos. A este procedimiento se llama descomposición en factores primos. Y como pueden ver ahí en su pantalla tenemos lo que es el número compuesto 12, el 16, el 20, el 30 y el 35. Y dice el problema de que hay que descomponerlo en factores primos, esos números compuestos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, ¿verdad mi asistente? Venimos nosotros y lo vamos a hacer así. Si ustedes observan, se darán cuenta de que 12 prácticamente es un número par. ¿Qué significa eso? De que posee mitad. ¿Y a qué es igual mi asistente? Bueno, pues decimos 12 entre 2 toca 6. Ahora, el 6 también es un número par. Eso significa que posee mitad, o sea, se puede dividir entre 2 y su división es exacta. A eso me refiero, ¿verdad? ¿Toca cuánto? Ah, toca 3, ¿verdad? Porque 6 entre 2 es a 3. Y ya el 3, este sería que, ah, este tiene tercera. O sea, 3 entre 3 es a 1. Entonces, podemos decir nosotros que decir 12 es igual a que ustedes digan que 2 por 2 por 3. Este producto. Ahí lo tenemos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, se darán cuenta de que este 2 se repite cuántas veces. Veamos, 1, 2, 2 veces. Entonces, lo vamos a llevar al cuadrado. ¿Por qué? Por 3. Y esta sería la respuesta de qué? De literal A. Ya descompuesto en subfactores primos. Continuando con la explicación, pues, vamos a explicar lo que es el literal B. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, decimos nosotros 16. Posee mitad. O sea, sería 8, ¿verdad? Me asistente. Porque 16 entre 2 es a 8. Es una división exacta. Ah, posee mitad. 8 entre 2 es a 4, ¿verdad? También posee mitad. 4 entre 2 es a 2. Y posee mitad. 2 entre 2 es a 1. Entonces, decir 16 es lo mismo que ustedes dirán. 2 por 2. 2 por 2 por 2 por 2. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, si ustedes observan el 2, ¿se repite cuántas veces? Veamos, 1, 2, 3, 4. Ah, o sea, que lo vamos a elevar a la cuarta. Y esta sería la respuesta del literal B. Continuando con la explicación, pues, en el literal C nos vamos a echar el mismo piquete. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a descomponer por su factor el primo. Bueno, decimos, posee mitad, que sería que 20 entre 2 es a 10. Posee mitad, que sería 10 entre 2 es a 5. Y este tiene que tiene quinta, ¿verdad? 5 entre 5 es a 1. Ahí lo tenemos. Entonces, decir 20 es lo mismo que ustedes digan, que 2 por 2 por 5. Ahora, si ustedes observan, se darán cuenta de que el 2 se repite ¿cuántas veces? Veamos, 1, 2, 2 veces. Entonces, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Por qué? Por 5. Y esta sería la respuesta del literal C. Continuando con la explicación, pues, en el literal D, vamos a decir lo siguiente, 30. Y lo vamos a descomponer por su factor el primo. Tiene mitad, que sería 15. Tiene tercera. ¿Por qué tiene tercera? Porque si nosotros sumamos, 1 más 5 es 6, y 6 es múltiplo de 3. Por esa razón, tiene tercera. ¿Qué sería cuánto, mi asistente? 15 entre 3 toca 5. Y este tiene quinta, ¿por qué razón? Porque todo número que termina en 0 o en 5, en este caso, como es un 5 el que tenemos, entonces posee quinta, ¿verdad? Entonces, decimos, 5 entre 5 es a 1. Por tal razón, vamos a decir nosotros, entonces, que 30 va a ser igual a que ustedes digan 2 por 3 por 5. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Y prácticamente así le va a quedar la respuesta del literal D. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, vamos a explicar lo que es el literal E. ¿Y cómo? De la siguiente manera. Lo vamos a descomponer por su factor el primo. Bien, veamos, sumemos, 3 más 5 es 8, y 8 no es múltiplo de 3. Ahora veamos, si posee quinta, sí, ¿verdad, mi asistente? ¿Por qué? Porque termina en número 5. Por esa razón, posee quinta. Entonces, decimos nosotros, 35 entre 5, ¿eso toca cuánto? A 7, ¿verdad, mi asistente? Y luego decimos nosotros, este tiene que, tiene séptima, o sea, 7 entre 7 es a 1. Y por tal razón, podemos decir nosotros que 35 es lo mismo que ustedes digan 5 por 7. Y esta sería la respuesta del literal E. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao.